¡Explicar, Alejandro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no es mi bronca! Pues veamos qué fue lo que opinaron ustedes de quién es el culpable de la crisis en Cruz Azul. Todo esto por Facebook. Misael Barrera nos dice Tiene buenos jugadores, pero creo que Tomás Boy no encaja en Cruz Azul. Miguel Rodríguez, contrataron un técnico que jamás ha sido campeón, cuando eso es lo que más necesita la máquina. Y por último, Javier Flores, las cosas extracancha, como las polémicas de Tomás Boy. Además, al plantel le hace falta la banca, se le lesionan jugadores claves y no tiene con quién sustituirlos. Ahí está, para que sigan participando con nosotros y también aquí seguiremos discutiéndolo. Y recuerden que solo faltan 39 días para la Copa América. Una muy especial, no solo por ser la Centenario, sino porque va a recibir a la mayor cantidad de equipos. Y a pesar de que va a ser en Estados Unidos, pues México va a meterse en nuestra página de Internet. Y vamos a revisar también Instagram, que ha habido mucho movimiento, sobre todo en cómo va la Liga Española. Y regresando a lo que estábamos hablando en un principio, veamos cómo quedó nuestra encuesta del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!